No, 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 no. ¿Relación, novio, compromiso? ¿Relación, novio, compromiso? No. Bueno, mayoría de mujeres. Este es un momento todak. Pará, no entiendo. No, no, no. Shhh, todos vengen para allá. A ver, levanten la mano. ¿Compromiso, relación? No, y ahora sí. Ahí está. Ahora, la segunda opción. Al colpito, al colpito, al colpito, al colpito, al colpito. Vamos, vamos, levantando la mano. ¿Pero esto levantando el bolsillo? Acá es lo que me gusta. No, es una polla la causa. Yo quiero pitos. Es la negativa. Yo quiero muchos pitos. Me pongo aquel bando. No, no. ¿Qué? No me creen acá. No quieren alcohol, ni pitos, ni fiestas. No, 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 no. Lo que quiere es pito, 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 alcohol, pito, 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 alcohol, pito, 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 alcohol. Nos conocemos hace nueve años, no está. Pero por eso, ¿qué es así? Para cerrar la teoría. ¿Qué puede uno agregar? Son cosas que pasan. ¿Qué pito toca este? Claro. El próximo estema, ¿qué va a ser? Inseminación asistida. Inseminación asistida. O pitos. Con alcohol. Claro, claro. No, 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 no.